Bueno, quizás si los conté Fueron catorce días y dieciséis Horas las que pasamos y algunos minutos andan Yo sé que fue la última vez Vos dijiste que estabas bien Aunque hay algunas cosas que todavía vos no podés saber Quizás no fue solo mejor Siempre en el autoboxillo Lo hubieses llevado al mar O algún lugar lejos de acá Vos me pones tan gramática Yo solo puedo pensar En que quiero hacerte acabar Vos lo sabes, ya deja de preguntar Eres que cante la razón Por la que no nos vemos más Sos muy macabra Yo sé que algo planeas Mi paranoia me lo advierte No me alejo Y me vas a asesinar Es demasiado No me alejo 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 No me alejo